Taller del lector, unidad 1, repaso, leo y lo digo con mis palabras. Queridos estudiantes, el objetivo de hoy tiene tres partes, saber, entender y hacer. Saber, vamos a aprender a resumir y parafrasear después de leer. Entender, entenderemos que hacer un resumen después de leer nos ayudará a aclarar y profundizar nuestra comprensión del texto. Y hacer, podremos hacer un resumen de lo que hemos leído y comprobar que hemos entendido la lectura. Es muy importante, después de leer vamos a decir con nuestras propias palabras lo que hemos entendido y así nos aseguramos de que lo hemos entendido. De eso se trata el objetivo de hoy. Vamos a empezar. Recuerden que este es el tercer vídeo de repaso de lo que hacemos cuando leemos. ¿Qué hago cuando leo? Antes, durante y después. Hoy vamos a estudiar después de leer. Resumir y parafrasear. Recuerden, antes vamos a ver las características del texto y adivinar el tema. Durante vamos a aprender palabras nuevas utilizando claves del contexto. Y después vamos a resumir y parafrasear. Para asegurarme de que lo entendí. En este texto, que ya es el cuarto día que estudiamos, vamos a practicar. Vamos a leer un poco y después vamos a parar y decirlo con nuestras propias palabras. Esto es lo que tenemos que hacer cada vez que leemos. Es importante. Y cuantas más veces leas un texto y más te fijes en las características del texto, aprendes palabras nuevas utilizando las claves del contexto y hagas pequeños resúmenes o expliques con tus propias palabras lo que has entendido, mejor vas a entender el texto y mejor grado te vas a sacar en tus exámenes. Empezamos. Sin arrecifes coralín. Leo este párrafo y lo digo con mis propias palabras. Después de varios años de estudio, los científicos se dieron cuenta de la destrucción de los arrecifes coralinos de la isla colombiana de San Andrés. Esto llevó a poner en marcha un proyecto de restauración. Durante aquellas vacaciones de mi infancia, mi padre y yo nos unimos como voluntarios al grupo de biólogos y pescadores de esa región que iba a realizar los trabajos. Todos pondrían su granito de arena, mejor dicho un poquito de coral. La idea era el cultivo y la siembra de más de 10.000 corales. Eso facilitaría la recuperación natural del coral y ayudaría al aumento del número de peces. Me parecía algo impresionante. Se han dado cuenta que después de los puntos he parado un poquito para pensar y así me voy quedando en mi cabeza con lo más importante. Voy a tratar de decir con mis propias palabras. Pues dice que Ángel y su padre han estado junto con unos biólogos, un grupo de biólogos y pescadores para cultivar y sembrar más de 10.000 corales. A ver qué más dice. Allí comprendí lo importante que son los arrecifes coralinos del litoral. Estos ecosistemas son una barrera natural que protege la costa de la fuerza de las olas. También son muy apreciados por los visitantes por su gran colorido. Ok, en este párrafo está diciendo que son importantes, que los arrecifes coralinos del litoral son importantes y está diciendo varias razones, como que es una barrera natural para proteger la costa. También que los visitantes los valoran mucho, los aprecian mucho. Aquí hay una conversación. Es fácil comprender la relevancia de los corales si sabemos que un ecosistema es una comunidad de seres vivos relacionados entre sí y todos con el mismo ambiente, dijo Arturo, uno de los biólogos. Tiene mucho sentido, dije yo. Vamos a restaurar los arrecifes de coral afectados, añadió Arturo. Aquí me está diciendo que también son importantes porque forman parte de un ecosistema. En el video anterior explicamos que un ecosistema es una organización de la naturaleza. Así que los arrecifes corales también son importantes para la naturaleza. Muy bien, dije. Mientras más rico sea el arrecife coralino, mayor será el hábitat para los animales. A primera vista, el arrecife de coral parece un gran banco de rocas, pero ¿saben una cosa? Está vivo. En realidad está compuesto por miles de organismos pequeñísimos llamados pólipos. Juntos, esos grupos de pólipos proporcionan a otros organismos alimentos y una casa donde protegerse de los depredadores. En este párrafo me está diciendo que están vivos, que los corales están vivos, que se forman por pólipos y que también otra razón por la que son importantes es porque dan alimento y protección a los animales. Ahora sé que debemos intervenir cuando las cosas en la naturaleza no están bien. Sin arrecifes coralinos sería muy difícil proteger la costa. Cuando ellos están saludables recuperamos lo que llamamos biodiversidad, o lo que es lo mismo, la variedad de animales y plantas en su medio ambiente. Este párrafo se trata de que hay que cuidar los arrecifes coralinos porque son importantes. Voy al último párrafo. Una mayor biodiversidad mejora la pesca, una actividad de las que dependen muchas personas. Y otra cosa muy importante, nos aseguramos de que el fondo marino conservará su inigualable belleza. El último párrafo trata de la importancia para la pesca, la importancia de los corales para la pesca. Ahora veo todo el texto completo y voy a tratar de recordar el resumen de este texto. Principio, mitad y final. Al principio está hablando Ángel que estaba con su padre junto con unos biólogos y pescadores en el proyecto de restaurar los corales. Estaba dentro de un proyecto. En la mitad empieza a explicar la importancia de estos corales. Y luego hacia el final, que sería aquí hacia el final, bueno desde aquí, está diciendo que hay que cuidar a los corales porque son importantes y vuelve a repetir algunas de las razones. Bueno, pues ya tengo mi resumen. Principio, mitad y final. Además, he practicado parafrasear. Parafrasear significa decirlo con mis propias palabras. Después de cada párrafo he explicado con mis propias palabras lo que he entendido. Haciendo esto, nos aseguramos de que estamos entendiendo el texto. Les recomiendo que cuando lean sus libros, que traten de parar y decir con sus propias palabras lo que han entendido, de qué trata ese párrafo o de qué trata esa página. Practiquen mucho y se convertirán en expertos. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.